Quiero partir con el arribo de los españoles a nuestro país, los conquistadores. ¿Mito o realidad en esta historia donde muchas veces se señala que los conquistadores europeos trajeron el alcohol y generaron una verdadera debacle social? Gonzalo Peralta, quiero partir contigo discutiendo de este tema polémico por donde se le mire. Sí, bueno, ya se consumía alcohol en Chile, en el Chile aborigen, prehispánico, pero otros alcoholes eran básicamente fermentados de una bebida que se llamaba muday, una especie de chicha preparada a base de distintos productos. ¿En qué contexto nuestros pueblos originarios consumían esos tragos, esos brebajes? Bueno, en contextos festivos y en contextos ceremoniales, era un consumo habitual. En el sentido me refiero a que era algo que estaba presente en sus culturas. ¿Qué pasa con la llegada de los españoles? A ver, bueno, lo que primero aparece como bebida alcohólica europea es el vino. Ya. Por un asunto cultural, pero también por un tema religioso, el vino es necesario para celebrar la misa. Entonces, si no está la sangre de Cristo, la ofrenda no es completa, digamos, no está el sacrificio hecho. Y además, en el caso chileno, se pudo reconocer rápidamente que el clima era idóneo para la producción de vino, similar al clima mediterráneo donde venían los españoles. Está bueno eso, o sea, hay dos puntos claves en la ecuación. El clima, la geografía, pero sobre todo, sin vino no había evangelización. Porque no había eucaristía. Sí, se podía hacer, pero tenía que ser de una manera, digamos, había que reemplazar el vino. Y bueno, y los europeos cuando llegan a América tienen un grave problema para poder sobrevivir en este espacio desconocido. Y al llegar a una geografía que le es similar, que le es familiar, eso producía un efecto no menor. Y bueno, se trajeron vides bastante rápido. Si Santiago se funde en 1541, ya a fines de la década del 1540 había vides en Chile produciendo vino. Entonces, ese fue el aporte, el primer aporte, digamos, de los españoles o de los europeos en Chile en cuanto a bebidas alcohólicas. Pablo, ¿qué tanto se ha caricaturizado la figura del alcohol europeo, el alcohol español impuesto en nuestros pueblos originarios? Sí, creo que lamentablemente se construyó una caricatura de los pueblos indígenas. Se lo asoció como, bueno, el borracho, el vicioso, que no generaba nada productivo. Y lo cual realmente es algo que no se condice con lo que ocurrió. Porque ellos obviamente eran un pueblo que era un pueblo laborioso, que tenía su cultura, tenían su gastronomía. Ellos desarrollaban, por ejemplo, un sofisticado dominio de la técnica del ahumado. Y luego vamos a tener productos ahumados de muy alta calidad, como los jamones de Chiloé. Ellos también sabían ahumar los mariscos. Trabajaron también con los tejidos. Eran capaces de hacer hermosos ponchos. Ya se ha estudiado el circuito y el comercio de los ponchos, los ponchos pehuenches que llegaban a todo el cono sur. O sea, eran realmente personalidades muy trabajadoras, muy productivas. Todo el proceso de araucanización de las pampas. Cuando ellos fueron a buscar ganado a las pampas rioplatenses, cruzaron la cordillera, las llevaron a Araucanía. Luego las intercambiaban a los españoles en las ferias de Concepción. Y con eso los españoles la introdujeron, digamos, con mucha fuerza en el Valle Central. Lo cual permitió el florecimiento de la ganadería chilena, la tradición del rodeo, la tradición de los quesos de chanco. Entonces hay muchos elementos que se debieron a la laboriosidad de estos mapuches. Entonces esa caricatura, ese estigma que se les colgó del indio borracho es una construcción intencionada para despreciarlos. Yo creo que tenemos que ver todo lo otro, todos los enormes aportes que ellos hicieron a la construcción de la cultura del país. Marco, ¿estás de acuerdo con lo que nos plantea Pablo? Completamente. Además que hay un elemento que yo creo que es importante recordar. Por decirlo así, la dinámica o el circuito de ingesta de bebidas fermentadas, como decía Gonzalo, en contexto festivo, como eran bebidas fermentadas, suponía un largo tiempo de ingesta, una enorme cantidad de ingesta, para alcanzar el grado de la hebridad, para alcanzar ese momento en que te despegas de lo corriente y puedes entrar efectivamente al ámbito de la celebración. ¿Qué es lo que pasa con la incorporación de alcoholes de tradición europea? Se incorpora el aguardiente. Entonces el aguardiente, un aguardiente que hoy día lo podemos encontrar de 40 grados, pero que en el siglo XIX alcanzaba los 65, los 70 grados. O sea, grado alcohólico para los pueblos amerindios. Y para cualquiera, digamos. Pero imagínate que te cambian la dinámica de ingesta de una forma tan brutal, digamos, de que estás consumiendo una chicha que puede tener 3, 4, 5 grados de alcohol fermentado y te lo cambian a un alcohol destilado mucho más potente, mucho más rápido en su efecto y devastador. Yo me imagino que vamos hacia allá en la conversación, pero es difícil imaginar todo el concepto de cuestión social si es que no asociamos la figura del obrero, trabajador, pobre, borracho, producto de los alcoholes industriales. Es un problema mayor, ¿no? Hay una lógica de causa y efecto, pero el cambio que suponen las prácticas de ingesta, la incorporación de bebidas alcohólicas con alta graduación es realmente fatal, ¿no? Es tremendamente disruptivo de las prácticas tradicionales de ingesta de los pueblos aborígenes.